O el jueves, el jueves arranca la Copa América en Estados Unidos Argentina va a enfrentar nada menos y nada más que a Canadá Todo está listo, Opal, con estas selecciones sudamericanas Bueno, correcto, el jueves, qué partidazo Un equipo o una selección de la CONCACAF Le toca abrir nada menos y nada más que con la campeona del mundo Argentina y su gran futbolista, Lionel Messi Siete de la noche, Argentina versus Canadá El día jueves, 20 de junio, se abre el telón Codiarse con este tipo de selecciones no es todos los días Y a Canadá le va a servir de mucho Por lo que le va a dejar como enseñanza a Opal Para lo que va a ser el Mundial 2026 Recordemos que en Canadá se van a llevar a cabo varios juegos del 2026 Del Mundial del Mundo que se da cada cuatro años Y la verdad que como un sparring va a ser muy bueno para Canadá Ojalá se le pueda parar al equipo argentino Sabemos que Argentina es Argentina, tiene muy buenos jugadores Hoy por hoy y Messi pues no va a ser la excepción La verdad que Messi sea lo que sea Que ya está llegando a su parte final de su carrera Pero sigue siendo Messi La calidad pues no se olvida, la tiene todavía Y rodeado de todo el equipo que ha tomado en cuenta Scaloni Bueno y para el día viernes también a las 7 de la noche Perú versus Chile también Partidazo esto el día viernes Sí, un Alexis Sánchez que está con la selección chilena todavía Ahí lo vimos entrenando ¿Vidal todavía está? Vidal, ahí anda todavía Vidal Sí, pero ya estos jugadores ya casi están en el ocaso de su carrera Pero todavía, todavía también repetimos Son jugadores que están en transiciones Opal en este momento Remodelando todo el plantel de jugadores Tiene muy buenos técnicos, está Gareca al frente del equipo Y la selección peruana que también pues sabemos de la calidad de jugadores que tiene Y Ecuador que nos ganó el domingo dos goles por uno Va a enfrentar a una Venezuela que si bien es cierto No es una gran selección Pero que ha levantado su nivel la selección venezolana Enfrenta a la ecuatoriana que le digo Deja dudas en el comienzo de su torneo de la Copa América Con el resultado ante Honduras Tuvo que esperar hasta el último minuto Honduras lo tuvo contra las cuerdas ¿Verdad? Con un empate Porque hay que ser claro Ecuador está por encima de nuestra selección Pero sin embargo los nuestros hicieron lo propio Al final pierden 2 a 1 Ecuador contra Venezuela Este partido es el sábado A partir de las 5 de la tarde Una Venezuela opal que la verdad está quinta En estos momentos en la eliminatoria de Conmebol Está muy bien Anda jugando buen fútbol Va a ser un gran partido Por eso te digo que no es una gran potencia Pero ahorita anda muy bien Venezuela Y Ecuador pues tiene lo suyo también Pero Venezuela con su goleador Salomón Rondón Que por cierto está jugando en el Pachuca de México Está también pasando por un momento muy especial Así es que va a ser un gran juegazo Y para cerrar el sábado a las 8 de la noche México estará enfrentando nada menos y nada más Que a los reggae boys a Jamaica También un partido muy bueno que se espera Los reggae boys últimamente pues se le han parado En los enfrentamientos que han tenido a la selección mexicana Que como siempre va precedida de repente De favorita a la selección mexicana Pero los partidos hay que jugarlos en el terreno de juego Para el día domingo Es la presentación de las barras y las estrellas Estados Unidos enfrentándose a una Bolivia Creo que aquí Estados Unidos tendrá que ganar este partido Bueno llega como favorito Estados Unidos Bolivia no levanta Es una de las elecciones que está ahí Pero nada más Se ha estancado Después de la participación O del momento del diablo Echeverry Creo que ya no volvieron Bolivia yo creo que fue una de las mejores generaciones Se va a enfrentar a un Estados Unidos Que hoy por hoy en el área En el área primer lugar Primer lugar en el área Se mataron a Brasil ahorita en el foguero Bueno y México perdió contra Brasil Entonces que te dicen Si si no Estados Unidos Está jugando muy bien Uruguay estará haciendo su presentación Enfrentando nada menos y nada más Que a una selección del área La nuestra acá en Centroamérica Panamá Los panameños Los panitas Enfrentándose a los uruguayos Que partido tan duro Porque sabemos De la manera como juegan los uruguayos Sofar va a ser un gran Un gran juego Así es que aquí va a ser más estratégico Que otra cosa por ambos técnicos Bueno Hay Panamá que hoy por hoy En el área de Centroamérica Es el que ha levantado la mano Con su buen proceso Ha estado en las finales De la Copa Oro Ha estado participando En los últimos Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y hoy No llega como una perita En dulce Como dicen, ¿no? Llega a ser Un buen campeonato De la Copa Oro América Sí, claro Entonces Viene de perder la final, ¿no? Sí, sí, sí En la Nation League Sí En el Panamá Sí, Panamá ¿Verdad? Sí Y bueno Colombia Los Panamá pierden semifinales En semifinales contra México Correcto Se queden semifinales Colombia va contra Paraguay Aquí el lunes Aquí Paraguay ha tenido un desquilio Sí, Colombia favorita Colombia favorita Hemos visto a los colombianos La verdad Tienen una gran selección Están muy bien dirigidos Hoy por hoy Siguen ahí comandando Con James Rodríguez Que sigue ahí en la selección La verdad James También cuando juega con su Con su país Pues ya sabemos La calidad que tiene Y yo creo que hoy por hoy Pues la favorita En este partido es Colombia Bueno Y el lunes La favorita es Brasil O Costa Rica No, Brasil Bueno, Costa Rica Se enfrenta a Brasil Este partido También va a ser el día lunes Partidazo Los ticos Los ticos saben pararse En este tipo de competencia Sí, sí Pero ya no es la misma Costa Rica Ya no están aquellos jugadores Costa Rica nos gana Nosotros ahorita Para ir a la Copa América Hay que decirlo Porque Honduras anda peor Porque Honduras también No tenía la mayoría de jugadores En su plantel Y la verdad que Honduras Lo tuvo Pero al final Pues los partidos así son Los gana Costa Rica Clasifica a la Copa América Pero no por esto Es que Costa Rica Digamos que es la Costa Rica De antes No Hoy llega Costa Rica La verdad En un nivel muy bajo Para enfrentar Para una selección brasileña Y la selección costarricense de fútbol Así están conformados Los cuatro grupos Pasan los dos mejores De cada grupo Así es Vamos a continuar Con más información deportiva Aquí en la plataforma Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver